Cuando llegaste aquí Estaba lastimado Pero se me olvidó Que hasta un viejo árbol Tiene su retoño Que después de una noche De fatal tormenta Brillara más el sol Que después de una noche De fatal tormenta Brillara más el sol Rompe el sello de mi corazón Y enséñame otra vez a amar Tú me gustas pero por favor Espero un poco más Rompe el sello de mi corazón Y devuélveme a la realidad Necesito de tu comprensión Solo un poquito más Para poder gritar Te amo, te amo Tómame en tus brazos Te amo, te amo Y abúchame a tu cuerpo Para poderte amar Rompe el sello de mi corazón En tus ojos me quiero mirar En tus brazos me quiero entregar Espero un poco más Cuando llegaste aquí Mi corazón estaba casi clausurado Con un sello real Te amo, te amo Y abúchame a tu cuerpo Y abúchame a tu cuerpo Para poderte amar Rompe el sello de mi corazón En tus ojos me quiero mirar En tus brazos me quiero entregar Espero un poco más Ayúdame a tu cuerpo Ayúdame a tu cuerpo De nuevo en el amor